Vivimos muchas personas que se cuestionan, que es bueno hacerlo, hacerse las preguntas respectivas como ¿Quién soy yo realmente? ¿Por qué estoy acá? En fin, en algún momento surge el cuestionamiento de ¿Estoy loco o no? Lo que yo creo, que generalmente creo tener la razón y que no me estoy equivocado Chuta, no puede ser, ¿cierto? No puede ser que yo nunca me equivoque y que siempre me ideas resulten o no Yo lo estaba haciendo todo por bien, pero ellos no lo saben entender ¿Estoy loco o no? Esa pregunta sirve de pie para este cortometraje en donde te demuestra maravillosamente Que estamos todos locos, pero los que no somos reconocidos como tal es porque esa locura está socialmente aceptada O porque una gran mayoría lo considera una gracia, un talento u otra cosa similar Pero de que estamos locos todos, todos lo somos, nadie zafa Y aquí te lo explica este cortometraje, es maravilloso, por favor, métele play y carepamos Ahí está, inside Ok, este hombre va con su cita semestral, un hombre que tiene esquizofrenia, tiene múltiples personalidades Le estoy robando solo 3 minutos de su vida y creo que me cae la pena Un hombre clínicamente loco Clínicamente, con esquizofrenia, personalidades múltiples Y tiene su cita de 6 meses para ver si ya mejora o no Esa niñita, ese hombre es una de sus tantas personalidades Y le hablan al mismo tiempo A veces una niña, a veces un hombre con sobrepeso Y ahí está la doctora que está acá en la entrevista Mira, ya en la entrevista no solo va él, van todos ellos Que son de su propia persona Y todos le dicen, no le viene el gusto Dile que quiere estar acá nomás ¿Te das cuenta? Está hablando por él el hombre y lo acundo, lo saca Dice Chuta, tú no me convienes, no hables por mí, mejor hable este otro Comienzan a aconsejarlo a los demás, ¿cachai? Ahí está la mujer culposa, la que se siente culpable Y de a poco, junto con la entrevista de la doctora Comienzan a entender que lo mejor Es ir sacando esas personalidades que lo están mal aconsejando Y irse quedando solo con él Tienen personalidades múltiples Exacto, entonces solo tiene que quedarse con él para poder dar una respuesta Mira, ¿cachai? Siguen insistiendo los demás, se burlan Entonces mira, atención Exacto, se están burlando ellos de una manera u otra Están los que le aconsejan, no le hagas caso Tú no estás loco, los otros te quieren oprimir Está la mujer culposa que les pide por favor Dice, ya pues seamos condescendientes Es una doctora, nosotros no somos nadie Es notable Es notable La niñita diciéndole, oiga ya pues si no se trata la gente Se más caballero con la señora Y finalmente dice, cállense Quiero hablar yo por primera vez como yo En un momento de lucidez El hombre entiende que si sigue escuchando todas estas voces Que son partes dentro Que quiero explicarle Que todos tenemos todo esto Y no es broma De repente la doctora Que entiende esta múltiple personalidad Lo hace callar a todos Para que pueda hablar su paciente Y ahora por fin se va a expresar el hombre La doctora logra hablar con toda la vez Y logra por fin hablar Él Ya no es una niñita No es un hombre eufórico No es un hombre burlesco No es un padre cariñoso No es una mujer culposa Es solo Daniel Y aquí viene lo genial de este corto Se levanta la doctora Y aquí viene lo genial Y aquí viene lo genial porque Porque aquí viene el doctor que no ha entrevistado Porque la doctora es una doctora Es una de sus partes cuerda Que el doctor está dispuesto a aceptar como cuerdo Y que cuando hable a través de ella Va a creer que está curado La diferencia entre los locos y nosotros Es que nosotros afamos porque sabemos Manejarnos socialmente con el grupo de palabras Y que todos nos hablan Lo que estamos pensando La cantidad de idioteses Que miro a la Jessica se me ocurren cosas Que a Felipe se me ocurren otras Pero este que haría si no estuviera acá ¿Por qué no estoy en mi casa? Veo mi teléfono Si no me ocurren otra cosa Todas esas cosas existen Cuesta mucho estar aquí y ahora Pero simplemente si no pasamos como tal Y algunas veces algunos son aplaudidos Es porque esos locos Reciben la aprobación del resto nomás Pero locos estamos todos Ese es el gran mensaje Pedazo de votos ¿Quién es el que habló de la kill ahora? ¿Cómo se llamaba? El que sabe, mierda El que sabe ¿Meditar es sacarte todas esas cosas? No, cuando tú meditas es de alguna manera así No es sacártela Sino que simplemente verlas Y entender que eres tú Pero no tú Es algo complejo Algún día te lo voy a explicar Jessica Cuando invita a la casa con un... Ya, ya, ya Amigos míos Tenemos uno más de un minuto Que habla acerca de lo mismo ¿Qué pasa cuando de todas estas personalidades Decidimos elegir una? Una que nos da poder Una que nos da un perfil importante Y no solo aprobación Sino admiración del resto Esto se llama Le Royon Y es un corto Es precioso Animado francés Vamos, métele play Mira Un minuto y medio nada más Está este rey Un rey solo Que no lo tiene reino Lo tiene súbdito Pero que sin embargo Entiende dentro de su propia locura Que para ser reconocido como tal Necesita un castillo Es solito Es solito Y tiene barbita Y ella cuando todavía no se da dieta Y de repente... La Javiera Un grupo de cantores Exactamente Estamos todos acá Y este rey Ve que están estos animales Que los ve Inferiores a él Y le dice Ustedes que construyen cosas Van a construir algo para mí Construyame un castillo Comienza a ponerle distintivo Y le hace un mapa Exactamente un dibujito De lo que él quiere Según él Lo que necesita Y en algún momento Como suele suceder Cuando llega un tipo Grandi, elocuente Verborreico Termina llevando sus ideas Al esfuerzo de los demás Y entre todos Comienzan a hacerle un castillo Y le dicen No, no me gusta Más grande No está conforme Más, más, más Quiero Y que el problema Los castores Que engancharon con él Se perdieron En esta fiebre mental Comienzan todos A depredar el bosque Y terminan haciendo El mejor castillo que puede El más alto El más Menos recomendable Castillo en altura Porque mientras más alto Más fuerte el porrazo Eso está completamente Fuera de sí Y se viene abajo Y al gran costo Que haber cortado Prácticamente todos Los árboles De este bosque Perdió no solo El rey Que está completamente Chaviado En su egocentrismo Sino los pobres castores Que ya lo tienen Que reconstruir Y obviamente Como suele suceder Los castores Terminan cachando Lo loco que está Y le paran los carros La ambición desmedida Exactamente Se viene a todo A pique Se derrumba Todo Y este hombre Se quedó Sin pan Ni pedazo Y los castores Sin bosque Pero ya nadie más Se quedó Sin súbdito ¿Cuál es lo bueno Y lo malo De esta historia Que tiene que ver Si me da la anterior Que los castores Aprendieron su lección Ellos entienden Que tienen que Mejor seguir Sus propios Instintos Y necesidades Y por muy entretenidos Y choros que suenen No tienen por qué Ser Los peones De un loco Cuya sed Simplemente No conoce límite Eso es lo que Aprendieron los castores Lo que este otro A diferencia Al igual que tanto Es que no aprendió nada Y ahora Entre los topos Piden que le haga un castillo Horadando a la tierra Amigos míos Dos cosas Partamos reconociendo Que estamos todos locos Y segundo Que el loco Que va a dirigir nuestra vida Sea por lo general Amable En una de esas Puedes llegar a encontrarte A ti mismo Y ya la locura Sacá definitivamente Espero les haya gustado